Mario Bellatín nació en la Ciudad de México en 1960. Es escritor. Su novela Salón de Belleza figura en el número 19 de la lista seleccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles de las que critican y dan su veredicto para tener los 100 mejores libros en lengua castellana de los últimos 25 años. Fue lector del área de literatura y humanidades de la Universidad del Claustro Sor Juana Inés de la Cruz, miembro del Sistema Nacional de Creadores desde 1999 y es director de la Escuela Dinámica de Escritores de la Ciudad de México creada en 2001 como asociación civil sin fines de lucro que se propone generar un método de preparación literaria alternativa a los espacios académicos y talleres tradicionales. En 2009 Bellatín anunció la renovación de la escuela con programas de televisión y una editorial a partir del 2010. Ha sido acreedor a la beca Guggenheim en 2002 y entre sus premios destacados está Javier Villarruti en el año 2000 y por la novela el premio de Mazatlán en literatura 2008 por su novela El Gran Vidrio. Mario Bellatín estará con nosotros en la Feria Internacional del Libro en Arteaga 2015.